Es el comando, exclusivo Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Con botellas de bucan así me empiezo a divertir Ando sumando así me gusta vivir Al verga soy bien pendiente a mi me dicen el coquío Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Con botellas de bucan así me empiezo a divertir Ando sumando así me gusta vivir Al verga soy bien pendiente a mi me dicen el coquío Ando al cien pa' las misiones, a veces ando ensillado Para el puto que le atore mi santita muerte A quien le pido los favores, unos me dicen coqui, otros me dicen cuco torres Que saquen las botellas, las hieleras al bergazo Yo pago todo y la blanquita la reparto Mota, vironga y más pase Con un chingo de morritas, cuco es el que las complace Aquí ando en Dalas, escuchando puras de esas Las del comando, por todo lugotecas Le doy para Zaragoza y en Coahuila, bien pilas Tengo pa' todas, pues tranquilas, tranquilas Las cadenas son de oro, las esclaban, ahí se diga Bien paletosos, afaneando, así nos miran En puro trojón del año pa' que marque Es el coquío el que siempre lleva el volante Soy el cuco y si traigo una lo que eres en mi asunto Puro malandro, acá con los que me junto Pero cualquiera está para tirar una esquina Aquí somos de refuego, todos estamos bien pilas Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Con botellas de bucanas y me empiezo a divertir Ando sumando, así me gusta vivir Albergazo bien pendiente, a mí me dicen el coquío Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Con botellas de bucanas y me empiezo a divertir Ando sumando, así me gusta vivir Albergazo bien pendiente, a mí me dicen el coquío Cuatro persecuciones nos pone con el gobierno Y bien locotes casi nunca nos da sueño Y vato más rojero, también allá andaba el gelo Nos pasaron las patrullas por un lado y no nos dieron El Tomás nunca se agüita, primo siempre anda bien pilas Con las morritas este vato patrocina Pa' los chingazos ese vato es de refuego Malonas porque hay unas que no pegan Y puro polvo pa' que siga la fiesta Por allá ande el coquío con la camisa bien puesta Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Con botellas de bucanas y me empiezo a divertir Ando sumando, así me gusta vivir Albergazo bien pendiente, a mí me dicen el coquío Me gusta la fiesta, me gusta sonreír Reyes de bucanas y me empiezo a divertir Ando sumando, así me gusta vivir Albergazo bien pendiente, a mí me dicen el coquío Pido por mi salud primero Con la excepción de mi familia que eso es todo lo que quiero Conmigo maldito Mis amores hasta de espalda Yo sé que un nuevo sabor de toro Que nunca en la vida me deja solo meter Tantas de caídas del asiento caro ponte Si te te echa balón yo siempre me he apoyado en todo Cuando se puede, se puede Y cuando no pueda, ni modo, no me apunto Yo sé que estaba entrado corriendo Esta manda, mamá, mamá, para usted la manda a hacer Se cobrirme mis amudas pa' hacerme lo que me pase Yo sé que me hiciste el paro cuando me curaste el cáncer Mi cadenita de plata sentidita así en el pecho Yo sé qué significa para mí ese es mi amuleto Me siento protegido, yo sé que tú vas conmigo Al chile siempre me he perdido Cuando es consigo, les presenta, raza Y en la misión es que me aviento Para el crimen Y su cuadro chico de este que ando El encargado de todo el jale de néctar Agradecimiento, los señores se respetan Aquí yo recibo todo, usted siga mandando Voy a salir, a sumar, un rondín Y a normal, con los demás, con el cuadro hasta que ando a morir Un ambiente yo la voy a hacer Nos gusta andar de paletoso, zumbadera es la onda de nosotros No hay motivo de ofender a nadie El que interga lo demuestra en la calle Somos varios pero cada quien tiene su rollo Representamos una placa que tiene mi apoyo Lo que me gusta es andar zumbando Bandera arriba, somos destaqueando Tengo dos tocas blancas, radico en San Antonio Soy de Río Bravo, Junior 2, es mi apoto Las zumbo con mis compas, mi esposa va presente Los domingos patrullando con mi gente El manío en la Yukon, ese tiene que escoger Una Explorer, un F-250 También con su esposa, Yadmin También con su niña, Sara Nunca lo dejan abajo, son las que le ponen alas En Cayo, Texas y en Austin se la goza Con su esposa, Jessica y Gali, su niña hermosa Tiene un diablito, su niño es el Junior El que estreviño en el Fusion, video, sos bueno Ya sellando club, se les mira navegar Son tranquilos, como tiburones en el mar No se meten en problemas, al menos que los molesten Ay si no les aseguro, meten mano, vatico, es sí Voy a salir a su mar Un ronín Y al normal Con los demás Con el cuadro, estoy quedando a morir En ambiente yo la voy a hacer El D-Lin, albergazo, en su silberado Quinta cuenta con el apoyo de su raza y su familia No tiene competencia, pues no busca rivales En la silberado vienen al millón los dos carnales Al Jair, lo ven en San Antonio muy seguido Lo tiene de todo, pero es un vato sencillo Siempre lo acompaña a su chavalito Damián Desde el cielo, otro angelito lo protege ponde va El Daniel en la tundra, se mira nuevecita Casi raspando el suelo, tiene una rambajita En Viura deja la tumba el Jesús Muñoz Al llamado no se bajan, pues se arriman en calor De norte a sur, y de sur a norte No mucha marca, pero ya sabe Johnson En su silberado azul, en su ranger tumbadita Siempre está piñado el italiano, no se agüita Somos del grupo, hasta que ando represento Adicto a los motores desde que estábamos huercos No andamos cerca, pero tampoco lejos Nomás dejamos huellas donde hacemos los rebesos Y a salir, a sumar, un ronín Y el normal, los demás, con el cuadro Hazte que ando a morir Y el ambiente yo la voy a hacer Y el que va a besar, ya, ya tu sabes Tomando explosivo, explosivo Pinche macabélico Esta vez, para el triste niño Para los chicos de este canto Y un saludo, de parte del junio son Para Brenda, tres hijas Y de parte del italiano Para el Roque, de Ciudad Victoria Pa' su prima Elisa Y de parte del Chris Palmentao, Pacheco, Canseco Y pa'l Omar Torres De parte del Juanillo Para Criselda, Gallardo, de Jalisco Y de parte del Jair Pa' su jefita sagrada Malzoazo y el Javi Oye Pinche macabélico Del comando exclusivo La febra, la viola Hazte que ando Tu Pa' Jordi Y hasta Monterrey Pa' la cochinita Pa'l pollo Voy a salir A sopar Un rondín Bien normal Salgo a patrullar Chile como me gusta Zumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Chile es con mi cuadro Que siempre viene conmigo Salgo a patrullar Chile como me gusta Zumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Chile es con mi cuadro Que siempre viene conmigo Traigo chingos de veneno Puro pase pero de los buenos Todos saben que bien coco vengo Siempre voy sonriendo Vienen tritado ya ni parpadeo Pero siempre llego a casa Gracias a putaza Soy el Maui Tocos me conocen por la nalga Ando patrullando Con el coño el Ui Papas El Jimmy está bien firme Puro cuadro Velicoso No se requiere nada Todo lo controlo en corto Pronto Unas niquelones Se endergiza Tengo a rajamadre Y así choco El golpe avisa Me gusta chingo La pinche velocidad El estuino baja bandera Cuando viene con papá Vamos ahí No se crean todo lo que dicen Salgo sin garracha Pero pendiente a los grises Siempre al vergazo Mi carnal me tira Un pinche saludos Pa'l pinche laga Sale a censar a pambiche Peloncio, piñones Aquí andamos No nos vamos Van bien el venado La pinche nariz de gramo Puro efectivo Que están cuando necesito Uno Le dicen el padrino Pa' mí es el compadre Salgo patrullar Chile como me gusta Sumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Diles con mi cuadro Que siempre vienen conmigo Salgo patrullar Chile como me gusta Sumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Diles con mi cuadro Que siempre vienen conmigo Puro pase del mejor Los llamazos a mi gusto Lavada de sabor Que si no le pego al punto Y a veces tan piñado De vez en cuando me vale Pues me sobran los tamaños Pa' fletármela Y dale Chale Les piso más algas Que el pinche breno Patrullo mis sectores A veces por todo el pueblo La sol y la virreyes En la bolus Hasta lomas Pues no tiene que ser sábado Pa' echarnos un adirón En el meca de la virreyes Me compita de confianza Acá por estos dares Con los cochinos de raza Tamos bien puestos A la hora de hacer ambiente Soy el mauri Muy seguido me ven por todo el poniente Cáptalo Al que pague mátalo Sin hacer escándalo Así sale el plátano Junto con el bebo y el tobillo No puede fallar perquín Venientes a la guardiola Puro pinche zaraba Un sonido bélico Retumba todo el bajo Tres pa' y que a mí Se te deja sordo en un rato Ahí nos guachamos saqueando Dando la vuelta Al que quiera conocerme Al fruto me lo toco en el canto Chile como me gusta Zumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Diles con mi cuadro Que siempre viene conmigo Salgo pa' tu ya Chile como me gusta Zumbar Ando en la colonia Transitando muy seguido Diles con mi cuadro Que siempre viene conmigo Y hay que lo rezar Y se lo manda en los dedos El pinche macabélico Pa' el marco Pa' el maurí De su seguido Diles con mi cuadro Y la versión Y un saludo Para su compadre navas Aquí andamos a la hora de hierro Pa' el Eric Pa' el Pelón Pa' el Coyote Pa' el Pabín Pa' el Memín Pa' el Dan y Canguro Bienvenida Pa' el Pino De Múltiple El Múltiple Y un saludo Pa' tume la rata De la Virrey Pa' los que Pa' tume y tume la maraca Soy macabélico Oye Pa' el Coco Pa' el Pazas Pa' el Negro Pa' el Chore Pa' el Tizano El Florido Para toda la rata El Florido Es el Comando Exclusivo Muchos me quieren ver abajo Pero a mí Me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi visión Yo soy el pollo y en San Anto tiro mi rol Me río en la gente Me río en el sol Yo soy tu pesadilla cuando escuchas mi canción Muchos me quieren ver abajo Pero a mí Pero a mí me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi visión Ya no tengo miedo a gastar Arriba de 300 ni me quiero bajar La vida ha sido buena conmigo El pollo fue dado y conocido Ya no sabes ni por dónde El miedo en lo perdido Yo soy de calle Ya no me asusta que alguien quiera traicionarme Señal de mi y a los perros tienen hambre Se la pasan ladra y ladre Haciendo verde soy experto en ese jale Y lo que me digan a mi verga me vale Les tengo una noticia pa' que ahora más les cale Al Chile Todo me está saliendo con madre Me cuido mucho de la gente doble cara Ahora resulta tengo que cuidar mi espalda Los tiempos cambian También las amistades Para ser mis carnales no tienen que ser mi sangre Yo soy leal bien real con mi raza No a cualquiera se le brinda la confianza Mucho cuidado con el que muerda la mano Yo no soy sicario pero si te ando fumando Hago muchas cosas buenas pero nadie se da cuenta Nomás el de arriba sabe como está la vuelta Estoy contento eso es lo que cuenta ahora Mi santa muerte mis respetos pa' la doña Muchos me quieren ver abajo pero a mi Me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi misión Yo soy el pollo y en San Anto tiro mi rol Arriero soy Yo soy tu pesadilla cuando escuchas mi canción Muchos me quieren ver abajo pero a mi Pero a mi me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi misión Ya no tengo miedo a gastar Arriba del 300 ni me quiero bajar La vida ha sido buena conmigo El pollo apodado y conocido Parecen de la DEA no me quitan el ojito En que la escala progresar no es un delito Lo admito que lo que tengo es porque me la rifo Que chingas tienen ustedes son puro culo culito Por ahí me enteré que andan abriendo el hocico Que no les gusta que me vaya bonito Será mi estilo la manera en que me visto Pero nunca van a hacer lo que yo he hecho en tan poquito Me gusta el color negro Como mi 300 tengo una silberado Que arremanga lo pendejo La diferencia es que yo tengo demasiado Una que otra vieja dinero y varios carros Dicen que ya se me subió Que porque tengo me crezco Aquí lo que pasa es que me lo lleve de encuentro Les dejo claro si me tiran me lo robo Me pelan la verga y si afirmes el pollo Mi canción con el comando y que retumbe esa vaina Tu puedes tener 100 pero al chilazo no la arman Tengo mi fama y varios saben de donde vengo Y si presumo en mis canciones es porque yo si lo tengo Pienso llegar tan alto mientras Dios me lo permita Sin miedo al enemigo traigo mis nueve cerquitas Mis dos carnales son mis ojos en la espalda Aparte de mi flaca que hasta ahorita no me falla Muchos me quieren ver abajo pero a mi Me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi misión Yo soy el pollo y en San Antonio tiro mi rol Yo soy tu pesadilla cuando escuchas mi canción Muchos me quieren ver abajo pero a mi Pero a mi me va mejor Hacer dinero siempre ha sido mi misión Ya no tengo miedo a gastar Arriba de 300 ni me quiero bajar La vida ha sido buena conmigo El pollo apodado y conocido Oye, robando Sin mucho palabreo Es el pinche macabélico El del comando exclusivo Esta vez A mi carnal el pollo La versión 2 Bien bélica Bien huevos Y un saludo de parte de él Para su compa el Andy Flores Que siempre anda al tiro con todo su cuadro Para su compa Gilberto Rosa Para la Erika Para el Cristian Ponce Para Juan Carlos Para el Jerry Para el paletoso Rocha De Comanche Teca Para el Fabri El de la uña bélica Para el del Jeep Dragón Para la gringa Para el Menito Para el Michael Fred Para el Jesús El reyo Para los del comando exclusivo Club Para elías Guzmán De Cerralbo Para sus carnales El Eric Y el Kevin Para su esposa Griselda Y para sus dos morritos Para el Brian Ortega Este es el pollo La versión 2 Ponte al tiro Que allons los memitos Resporten que 3-5, que aquí ando con mi equipo Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Resporten que 3-5, que aquí ando con mi equipo Les dicen los memitos 24-7, así se la pasan Zumbando, patrullando por la plaza Checando de aquí pa' allá nomás pa' ver que pide el mando Y desde antes que nos tire ya nos estamos arrimando En corto, en seco, en el mínimo momento Ahí vamos, hechos vergas, listos pa' cualquier evento No pregunto por qué, ni pa' qué, ni pa' cuándo Las órdenes se acatan, así como van llegando Andamos al verga, soy el comander, ya lo sabe Para cualquier patrulla, aquí tenemos las llaves Patrullando en las calles, aquí por todo necta Cuando se acabe el turno, también yo las camionetas Ahí vamos, también las entregamos para cualquier misión En corto nos arrimamos, nomás díganos dónde Y en corto les caemos, somos los memitos Ya sabes cómo le hacemos Yo estaba pa' los memitos Que andan zumbando la por toda Nectar Lima Dice, puro pinche Zeta puta Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Reporten que 3-5, que aquí ando con mi equipo Andamos hechos vergas, nunca cito el aparato A la orden de los mandos Pa' Dilla o el gato, también pa' mi comander Aquí no existe un horario, subamos todo el día La línea de miga, bacha, mentira en cada ratito Aquí andamos al vergazo con todos los del cuadrito Pa' aquel que se le olvide, déjenme les repito Ya somos conocidos, los memitos Ahí les dan los saluditos pa'l Popeye y pa'l memito El original, el creador, el primerito El que le dio la diestra pa' andar en el equipo El que ahorita está sumándola ya en el operativo Ya son varias correteadas, pero aquí no pasa nada Nos matan al penal y salimos de volada Haciendo tiempo, un rato tirando barra Pero no más salimos y de nuevo pa' la maña Ahí anda el checo que se quedó a mi cargo También el duro, aquí la estamos sumando El negrito, el Ramsés y el Mara Andamos hechos vergas por todas las cuadras Pa' los del módulo 7 si me copias por ahí Pa' el Chucky, también pa'l Ray Pa'l encargado conocido como Iván Aquí andamos bien pendientes y mono hay más El comandante vale también el comino Aquí en la plaza se les extraña un chingo Un saludote de parte del memito Que en paz descansa el guayo y el burrito Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Reporte en que 3-5, que aquí ando con mi equipo Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Reporte en que 3-5, que aquí ando con mi equipo Y ahí quedó Pa' los memitos El duro, el checo, el mara, el negrito y el Ramsés El Ray y el memito El creador del equipo Pa'l Chucky, el tango, el güerío Pa' la bolsa, el tachis y el irri El juanjo, el viejón y el piñones Pa'l Iván el encargado Pa' su gente, el carlangar y la güería Pa' los juniors, pa' la nueva generación El cochiris, pa'l tiaguío, el pincio Un salud pa' todos los de la veinte El barrio más poderoso Pa' los que están en el penal Pa' los del modo siete Pa' Chucky, pa'l Ray Pa' todos los divertidos Que se les extraña un chingo Pa'l comandante Vale El comandante Comino El guayo El burrito Pa' los del punto T Pa'l Irvin El morrito La letra Afirma Los nemitos Concenta el último puto San Crudas acompáñame y cuídame Líbrame de todo mal Son muchos los que me apoyan Pero es que mis enemigos son más Pero puro pa' arriba Ya nada me desanima Sigan envidiándome ¿Dónde están los que me mordieron la mano? Yo me paro aquí y seguimos trabajando Por mí que me echen piedras Que de mí sigan hablando Total, yo sé que sus perros No más van a estar ladrando Sé que me envidian Será porque estoy pegando Pero me gusta ver Cómo se la están pelando Sigo echándole chingazos No te miento No paro Es que soy bien humilde Pero con gustos caros Me gusta la buena vida Sigo puro pa' arriba Pero con copia Que ando bien pilas Con cuadro nuevo Me muevo en berliza Mi gente es firme Veloz y precisa Es cuadro chico Pero puro de refuego Entre menos mejor Pa' que no se haga un panochea Yo la zumbo tapiñao Así es como se hace el jale Pa' que me quemo Si ahorita ya hay un desmadre Hago lo que me toque Y con que yo mismo me entere Que para esto soy bien verga Me dicen el cuanta Sanjudas acompáñame Y cuídame Líbrame de todo mal Son muchos los que me apoyan Pero es que mis enemigos son más Pero puro pa' arriba Ya nada me desanima Sigan envidiándome ¿Dónde están los que me mordieron la mano? Yo no paro aquí Seguimos trabajando Le doy pa' anectar Lima Nomás pa' hacer un rondín Mi traca bien pila Le dicen el rabín Otro del cuadro también En mi primo el Barbas Andamos albergazo Pa' que te la hago larga Tampoco me la ando escondiendo Pero a chila si estoy bien Pa' mi mejor Porque pa' que me dejo ver Como quiera yo Mis lujos me los doy Cuando yo quiero Unas bucanas Y el polvito blanco Posesa huevo Aquel laredo Texas Con el flaco me desplazo Haciendo feria Negocios y tratos Sin mucha prisa Aquí la cosa es calmadito Soy desconfiado Traigo mi 45 Bien tapiñao Es que a Chile Eso es normal Hay que usar la chompa Si quieres dudar No tengo miedo Pero es que me sé cuidar Si me entiendes O a poco te lo tengo que explicar Esta es la cuarta versión Pues nomás así que quede Barajeando el papel Puro verde Haciendo el jale Nomás hay como se debe No voy a decir muchas marcas Nomás el JM San Judas acompáñame Y cuídame Líbrame de todo mal Son muchos los que me apoyan Pero es que mis enemigos son más Pero puro pa' arriba Ya nada me desanima Sigan envidiándome ¿Dónde están los que me mordieron la mano? Yo no paro aquí y seguimos trabajando Ya quedo arrasada Del comando El marcapélico Oye Y esta es la cuarta versión Para el JM Y un saludo al Marcel Para su track al Rambin Para el Barba Para el Flaco Y un saludo en especial Para el Corjío Jr. Estos eventos Estos levantando la novena Estos todos los carros parados Ni pa' el monte Ni pa' todo disparada Esta noche Estos pasos En la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo nectal Salgo con la camiseta puesta Las celdas mis hicarios a la venta y venta Acá andamos a la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo neca Salgo con la camiseta puesta La celda en mis sicarios a la venta y venta Ya saben como, aquí ando en la calle yo no me escondo Aquí ando bien fibroso, pa' mi raza soy el cono Andamos albergazo, pero acá en la aredoteca Es pura troca mamalona, nos miramos bien paleta A panosos y monas y me gusta andar bien loco Pa' hacer el jale que yo hago, no la freta cualquier mono Tengo mi cuadro, son puros perritos fieles Todos cargan sus cuarenta y cinco, son FRL Aquí yo mando, mírame siempre la ando sumando Todos traen su corta, pero nadie trae la que yo traigo Ya tengo las oficinas, ahora soy el encargado Y ni un puñetas va a venir a decirme Cómo lo hago, estoy bien verga Delico mi cuadro anda bien verga El minion ya lo sabe cuando el teléfono suena El crazy, ya viene el black y también el yema Acá en la aredoteca traficando pura yerba El junior está a la orden si le digo que le salga En paz descanse mi carnalito changa Aquí todos somos locos, cualquier puto tira bala Como todo tengo reglas, es piso pa' que abre el agua Aquí andamos a la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo néctar Salgo con la camiseta puesta Las celdas mis sicarios a la venta y venta Aquí andamos a la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo néctar Salgo con la camiseta puesta Las celdas mis sicarios a la venta y venta Yo soy el cono, bueno pa' los dergazos no la pienso San Judas me acompañaba tatuado aquí en mi pecho Cualquier anomalía la misión yo me la aviento Y para aquel que ande robando Esos son los que yo sentencio pa'l chorro Y esa regla se la saben todos Aquí la traición se pagaba Pa'l pozo ya ni modo Porque somos un equipo y por uno Yo no me quemo Aquel que la cagué la limpia Y eso todos lo sabemos Tuvimos un evento y nunca nos hicieron de agua Acá por estos lares se nos pegaron los pandas El Minion se fue preso Porque andaban chingy chingue Más tardaron en llevárselo Que en lo que salió libre Ya dieron, se la pelaron Yo me la sigo arribando El crazy no baja bandera Nomás se está reportando El Minion y el que me so Siempre vienen conmigo Artillados de repente por si salen enemigos Traficando de la buena por dinero No paramos Si supieran envidiosos todo el lujo que nos damos Soy el cono pa' mi raza Y aquí andamos al dergazo Para que les arde el culo A aquel que quiera verme abajo Aquí andamos a la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo Néctar Salgo con la camiseta puesta Las celdas mis sicarios a la venta y venta Aquí andamos a la vuelta y vuelta Traficando la merca de todo Néctar Salgo con la camiseta puesta Las celdas mis sicarios a la venta y venta Oye Y ahí quedó raza Es el comando El macabélico Oye Esto es pa'l cono La primera versión Y un saludo de parte de él Pa'l papoy Pa'l gordo de Néctar Que está bien pila con los medios Pa' toda la raza Y el Néctar de la trupa Pa' toda la raza La pequeña pa'l Lacho Pa'l Saúl Hasta la estrella Sigue elaborando Que le porta bien pendiente Es el cono Todo su cuadro bélico Y esta es la segunda versión Para el fraco Mendoza El conejo de la república Es el cubano De la venta El macabélico Yo voy a seguir pegando No me importa que de mí sigan hablando Sigo haciendo feria en el gabacho Pero en mi mente no me olvido de mi rancho Yo voy a seguir pegando No me importa que de mí sigan hablando Sigo haciendo feria en el gabacho Pero en mi mente no me olvido de mi rancho Me vine del pueblo pero lo recuerdo Con toda la gente que extraño Allá quedó toda mi infancia Y al Chile no voy a olvidarlo El tiempo se pasa volando Y ese tiempo nunca se me olvida Mis hijos son toda mi vida Toda mi familia motiva Yo puro pa' arriba El puesto que tengo lo tengo ganado Soy el bueno de acá de este lado Al Chile que no me critiques Si nunca pasaste por lo que he pasado Ya todos quieren gobernar ¿Qué pasó? Si creen bien avanzados Nomás quieren llegar a sentarse Y en su vida nunca han batallado Sé que muchos se preguntan cómo Yo mando simón y qué rollo Yo vengo del sur Esa es la actitud No van a quitarme del trono Hoy en día hay puros envidiosos No saben hacer otra cosa Ahí les va que les quede clarito Me dicen el flaco Mendoza Al Chile me pongo bien grifo Usted agarre que yo no me fijo Me pongo lo que era Haceré lo que quieras Pero eso del jale te lo garantizo Ya saben nomás diga cuándo Mi jale me dio mi respaldo ¿Por qué crees que yo soy el bueno? Acá yo soy el encargado Soy el conecte de la república Estrategia tengo la única De aquí hasta San Anto Lo subo en un rato Ya sabes oyendo mi música San Judas me tira una esquina Ahí casi le pido un favor Le agradezco a mi Dios el de arriba No voy a seguir pegando No me importa que de mi sigan hablando Sigo haciendo fe en el cabacho Pero en mi mente no me olvido de mi rancho Ahí tengo mi cuadro Puro malandro bien adiestrados Las brechas no me los asustan Ahí los mira así dientas piñados Se reportan a cada minuto Si cae jale yo en corto les hablo Si no yo me abierto los tiros Ya saben que yo si les salgo Yo también me sé la jugada Les pego por la madrugada La mona siempre está bien en filas Los demás esperan mi llamada Vayan a checarme las brechas Las ranas y todo ese rollo El Alan al puro vergazo Se reporta desde San Antonio El Boa y el Cristian Pilas Por el cuadrito Controlando en su patrulla Al Huizacón anda el memito Haciendo dinero Porque venimos de cero Yo antes no tenía ni madre Pero ya cambio ese pedo Me protege San Juditas Y mi corta me defiende Yo no vine de Oquis Vine a hacer billetes verdes Mis hijos son mi vida Ojalá no se les olvide Es el puchisielano Yo aquí estoy para servirles Un saludo pa' mi pueblo Yo de rato me regreso Vine pa' alivianarme Pero ya estoy en proceso Y mis jefitos los llevo en mi corazón Allá están en el pueblito Esperando a este cabrón No voy a seguir pegando No me importa que de mí sigan hablando Sigo haciendo feria en el gabacho Pero en mi mente no me olvido de mi rancho Le quedo reza Esta es la segunda versión La mamalona Pa'l flaco Mendoza Oye Dice Un saludo de parte de él Para su carnalito el Walter Pal monstruo Pal caleta Pal teddy Pal tulay Pal cochiloso Pal moly Pa' todos los camaradas de Monterrey Pal pollo Y la cochinilla Es el comando putos El macabélico Si afirma Flaco Mendoza La segunda versión Un saludo para toda su racita y el pueblito Es el fabri El de la uña melica Es el comando De la cuña soy Ando al sacón Me conocen como el Fabi Aquel famoso de pasión Que ruge el motor Zumbando voy Habrán paso en la carreta Pa'l troquero locochón De la cuña soy Ando al sacón Me conocen como el Fabi Aquel famoso de pasión Que ruge el motor Zumbando voy Habrán paso en la carreta Pa'l troquero locochón Allá en la cuña Los que saben de la vida Deben de saber que México está dura De este lado está más segura Lo que ya me preocupaba Que me da chingo de cura A lo mejor me hago millones El valor de la gente está en sus acciones Aunque me rodean mil cabrones Nomás con esta mano contada son varios hombres ¿Qué será que me la paso contento? Pocos amigos pero mucho respeto Salgo de viaje Muchos dicen que le baje Porque siempre traigo pase Pero soy bien terco Aunque me cargo un montón No la vendo Es personal Me la paso consumiendo Sin receta médica El de la uña bélica Y tengo varios gramos Para venirle poniendo Me gusta el party El desmadre Las morras Ni flotan Mis seis bien Haciéndome bola Que anden con manche Fabriel de las rolas Aquel que la cague le ponemos cola Así se controla con o sin manada Retumba el sistema de la anaranjada De mi silverado bien apasionada Levanto bandera Ya nadie nos para Mi troca alterada Con el sello de pasión Mi silverado anaranjada Adicto a los motores No hay pedo que salga cara El dinero es lo de menos Cuando la pasión me gana Me acuerdo Que les pegaba seguido Chingo de goles Le metí a los gringos Mi primo el bebé El del seta negro Escuela de los jefes Son puros recuerdos Con mis zancuditas Que nunca me falla Siempre presente No me desampara Mis hijos Mi vida Wichito Y elían Por ellos Le chingo Bonito A los días La cuya soy Ando al sacón Me conocen Como el Fabio Aquel famoso De pasión Que ruge el motor Zumbando voy Abran paso en la carreta Para el troquero Locochón De acuña soy Ando al sacón Me conocen Como el Fabio Aquel famoso De pasión Que ruge el motor Zumbando voy Abran paso en la carreta Para el troquero Locochón En el puente La migra Me quiere achacar Me avientan los perros Nomás pa' checar Buscando el clavito Me quieren ganar Lo siento el polvito Ese es pa' mi nomás También en Comanche Los polis son de agua Nomás ven al Fabri En corto los barra Los dejo en el viaje Se van en la nube Envergados Aún piensan que traigo la humor Aquí ando zumbando Con todo el cuadrito De pejas también Nunca falta el meñito El original El creador El primerito Afirma Si mero Ya sabes Me mito El Abel Salazar Conocido La gringa Sabiel El güerito De acuña De acuña Nadie De acuña Para el chico Guevara, del barrio Aero 13, para el Juan Manuel Samarripa, el de la van con el sonido belicoso, salud pa' los de Piedras Negras, para el Chiquillo, el de la Chevy Negra Paletosa, de Pasión de Trocas, para Luisillo, el Andrés, para el Alexis, el del barrio de los Maniacos, de Piedras, para el Gael y el Cristian, para el José, de Pasión de Trocas, salud pa' toda la rosa de Texas, para el famoso Sánchez, para el Frankie de Laredo, Texas, para el David Saucedo, para su sobrino, el Juanito Méndez, de Peñitas, Texas, para el Iván Junior, Chávez, para el Chris Ramírez, de Dallas, para el Omar Torres, el Javier Escamilla, de La Estrella, para el Rudy, el del Hummer Paletoso, de Austin, para el Nelson Trujillo, para el Ángel Hernández, de Murkis, Coahuila, para el Pichón, el del Hummer Anaranjado, que ya pronto le sale, de la Federal, el Fabri, 2018, es el pinche Macabélico, el del Comando Escamilla. Mucho me tocó batallarte, como para que venga a contarme, lo ando desde los dos en la calle, y ahora tengo un chingo, déjale, mucho me tocó batallarte, como para que venga a contarme, cuando desde los dos en la calle, y ahora tengo un chingo, déjale, y ahora tengo un chingo, déjale, les pego machín, todo me sale, quieren atraparme, pero me la flento, otros quieren hacer fábricas, pero no es cierto, ya me han puesto cola, me volteé y he vuelto, haciendo demasiado que hable mi silencio, y ahora tengo mucho, pero me tapiño, ya cargo mi corta, ya no soy un niño, que viva la joya de donde he salido, soy de Nuevo Laredo, arriba mis bandidos, y hay pura envidia, pero desconozco, haces dinero y llegan como moncos, a hacer billetes, jale de nosotros, ahí tengo mis bodegas, pa' jalar en corto, yo soy el Frankie, Frankie es otra cosa, deja que el de arriba decida, cuando me toca, pa' meterles más goles que cristiano, pero mojaditos al estilo mexicano, me quiere la DEA, pos que se tope, chinguen a su madre los de la borde, les paso a mi gente sin pasaporte, con la visa acuática pongo orden, me andan buscando, pero les sigo, y cuando pudieron fue por mis niños, porque solo nunca pudieron, nomás por aquel panochón culero. Mucho me tocó batallarle, como para que venga a contarme, yo ando desde los dos en la calle, y ahora tengo un chingo de jale, mucho me tocó batallarle, como para que venga a contarme, cuando tú estés los dos en la calle, y ahora tengo un chingo de jale. Subieron los envidiosos, ya vieron como está el rollito con este loco, otros me agachan la mirada porque subí pronto, estuve abajo y no me hablaban, subí poco a poco, yo soy el franqui de la joya, ahí me miran zumbándola a cualquier hora, mi familia es lo primero y va de cora, el que los toque la sonrisa se le borra. En las bodegas and del Mario Esteban no es el que se encarga, la persona bien sordeada lo miran como si nada el Alex de santo niño, que pa' levantarla brincan efectivo, otros soldados lo conocen como el chimpas, and del gordo pegando y les demuestra que es de guerra, que en las pinches correteadas te hacen de agua las perreras, y a los narcos no se diga, te los deja como quiere, dice que salió con todo, el vato tiene los poderes. Una vez los corretearon, la 4-5 tronó, la vez del impala, Blanco Simón el super sport, ese día cayó Russell Vena, y el güero Chab sacó chispas el impala, el franqui no aflojaba el gas, le pisaba mientras tronaba la pinche 45. Ahí los tenía dando gringos, a como lo buscan los gringos. Mucho me tocó batallarle, como para que venga a contarme, lo ando desde los dos en la calle, y ahora tengo un chingo de jale. Mucho me tocó batallarle, como para que venga a contarme, lo ando desde los dos en la calle, y ahora tengo un chingo de jale. Le quedo rosa, es el macabélico, para el franqui de la joya, para el franqui de la joya, 2019, y un saludo de parte de él, para sus grandes amores, para el franqui junior, para Bridget, para Gitchet, para sus carnales del chuchis, Quique, el abuelo, para Samantha y Kevin, para su compadre el P90, para el Andri, del abolo. El Jimmy Galván Ando en el 300 con mi carnal El Jimmy Galván Haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a San Juditas no me va mal Pero me la tengo bien galván Yo nomás me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo nomás acá, con los míos no se ocupa más Ando con mi racita, le rezo a San Juditas Me he querido aplacar pero no se me quita Aquí con estos vatos, Rines 24 Ando en el 300 al vergazo Pura selección Cuadro chico pero mamalón Bien unidos a la verga que nadie nos dé bajón Somos pocos pero fieles yo pa' que quiero un montón Si a la hora de los vergazos te dejan solo en acción Por eso piensa, sin dinero nadie se te acerca Pero ya cuando haces miel se te arriman como abejas Hago fer y la disfruto, si me muero ya no hay vuelta Para allá pa' San Antonio te ando pegando las piezas Con mi carnal el changui nos acoplamos en el jale No es por nada pero al chile nos sale Todo con madre a veces que nos corretean Pero nunca pasan de ahí Por las calles las conozco y te los dejo bien atrás Pelan verga Sonrío pa' que a la envidia les duela Y yo me enseño solo a nadie ando pidiendo escuela Como casi todos dicen no nos gustan los problemas No me dejo, hay pa' que le cale cuando quiera Ay, dime el galván Haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a San Judita no me va mal Pero me la tengo que galván Yo nomás me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo nomás acá Con los míos no se ocupa más No se asuste Soy bueno donde sea que me junte Soy buena onda pero al tiro el que me busque Aquí ando con los míos Pregúntale al rey duque Y a chingar su madre a todo aquel que no le guste Retumba en el sistema las canciones de este vato Ese que él saca la ropa Ponernos unos vaisos Zumbamos en Sananto y le doy por el 35 Súbele a la verga pero pon las del memito El de la 20 también ese vato La Zumba aquí está Almentado su apodo que te lo tuve que decir Otro vato que se arrima es conocido como el Chris Puro malandro Alquiles hoy real hasta morir Con mi tío el pelón repartiéndote la blanca La que hace magia Simón pura escarcha Y quedo en la primera pronto vienen las demás Aquí estamos bien pilas me dicen El imán Galván Haciendo dinero sin mucho hablar Ando en el 300 con mi carnal Gracias a esa encudita no me va mal Pero me la tengo bien al bar Yo nomás me dedico a trabajar Con lo tuyo que yo nunca ni volteo pa' allá Yo nomás acá con los míos no se ocupa más Oye, ya quedo rata Este es el pinche macabélico Simón el comando explosivo Pal Jimmy Galván La versión mamalona No es el nombre Es el ritmo Y un saludo de parte de él Para el Luis Sánchez Pal Freddy Castañón Pal Ezequiel Pérez Pal Yair Navarro Pal Tres Letras Pal Coque Pal Pancho Pal Saúl el Paco López El de las vacas Hasta Dalas Dejas Para el Oto Que anda a la venta y venta Pal Suquecito Que al rato sale a la libre Es el pinche macabélico El comando exclusivo Ando fajado que este pedo es peligroso Bien tapiñao pero bien belicoso Yo me quedé con la batuta del negocio Traigo mi corta por si sale un batalloso Y por eso Yo no me abuso a que anda amor bien recio Me dicen el gym y la zumbo por ahí Con todo mi cuadro me ven patrullar Yo me la vivo de parranda Chile a veces ando en caravana Pero ya viene enguilado Jalamos norteño banda El pedo aquí es echarle ganas No mal lo que es Siempre tengo una bajo la manga En donde están los que nos dieron la espalda Todo da vueltas Ahora quien manda Tengo luz verde por si acaso Pero ya pendientes No mal van a sentir el vergazo Tengo mi cuadro tan contado mis amigos Somos pocos pero bien decididos Estaba palco y pensó que ya nos habíamos caído Negativo Soy el gym y en el juego sigo La traición y la confianza siempre corren por de mismo Da pena ajena que sea un amigo No mucho rollo porque tampoco confío Tú haz tu jale Que yo muy bien sé hacer el mío Ando fajado que este pedo es peligroso Bien tapiñao pero bien belicoso Yo me quedé con la batuta del negocio Traigo mi corta por si sale un batalloso Soy por eso Yo no me aguito a que andamos en recio Me dicen el gym y la zumbo por ahí Con todo mi cuadro me ven patrullar Que soy bien afanoso Cosa el chile simón Con la gorrita de helado Un estilo bien mamalones Que cada que me engüilo Pongo a sonar mis canciones Ni 45 no las suelto Acá de cabrones Yo los favores se los pido a San Juditas Firme conmigo Nunca se agüita Que me proteja mi racita en sus vueltas En especial a mi porque ando a diestra y siniestra Me enchaca bien pilas para cualquier acción También el pelle, el marce y el don El funky ya sabe que pedo Otro es el flaco Al otro le dicen el memo Las botellas de sellos rojos pa' toda mi raza Gracias a Dios el dinero no hace falta Pura Gucci Burberry es mi marca Pero la gorrita de ladito sin falta Voy patrullando voy zumbando la maraca La del comando yo traigo puras del maca Aquí andamos pendiente a la vuelta y vuelta No se te olvide la zumba en el sur de Texas Ando pajado que este pedo es peligroso Bien tapiñao pero bien belicoso Yo me quedé con la batuta del negocio Traigo mi corta por si sale un batalloso Y por eso yo ni me aguito aquí andamos en recio Me dicen el gym y la zumbó por ahí Con todo mi cuadro me ven patrullar Y ahí quedo ropa Ya saben pues de quien más Es el comando exclusivo Es el maca Y ahí quedo La versión 3 del Jimmy Que hace zumbí zumbí Por todo el sur de Texas Y ahí quedo Ya quedo Y el franqui de la joya controlando. En Laredo a San Antonio somos los que más pegamos. Yo soy bueno en este jale, no soy nuevo, tengo tiempo. Escuelita de la buena, yo llame ese movimiento. Si no te caigo bien, pues lo lamento. Yo vine a hacer mi jale, no vine a hacerme pendejo. Los chivos los levanto y los tapino así en berriza. Sobre la carretera he hecho vergas, el golpe avisa. Yo aquí vengo con mi racita. A lo mejor me corretean, pero no me localizan. El espelo, fugitivo de varios gobiernos. Yo sé que está cabrón, pero ya que me vale ver, no. Tengo una diestra bien chingona. Soy del barrio más famoso de pateros en la joya. El encargado de los bravos de este lado. San Judas me protege de toda mala vibra cuando salgo. Porque en este negocio te envidia la gente. Sin mamadas, ojo por ojo, diente por glum. No me dejo de nadie, ando jalando. La calle fue en mi escuela, de chaval o fui bien malandro. Ahorita ya ando facturando. Lo que aprendí hace mucho tiempo, ahorita ya le ando ganando. Ando pegando con los chivitos levantando. Soy el franqui de la joya controlando. De Laredo a San Antonio somos los que más pegamos. Ya no me importa el horario. Aquí ando 24-7 pa' levantar y clavar. Yo te los tapino en caliente. Le aviento clavos y la borden me persigue. Al vergazo aquí anda mi traca, mi cuase, el Junior Rodríguez. La placa, el puro vergazo. Checando piezas, dos, tres persecuciones. Pero ando haciendo presencia. Andamos en carros de lujo. Me les desaparezco a las patrullas. Y eso que no somos brujos. La gigante de humanos, el sueño americano. Pregúntales, buen servicio pa' los paisanos. Amigo del amigo, soy el franqui. Aquí andamos, agradecido a aquel que me estiró la mano. El negro está bien pila, está bien es parte del cuadro. Tenemos varias patrullas en varias. Ando sumando, ya me han topado, ya me han chocado. Por todo el 35, las ranas se la han pelado. Ando pegando con los chivitos levantando. Soy el franqui de la joya controlando. De Laredo a San Antonio somos los que más pegamos. Pegando con los chivitos levantando. Soy el franqui de la joya controlando. De Laredo a San Antonio somos los que más pegamos. Y hay que arrasar, un parter comando exclusivo. Pa'l franqui de la joya. Y un saludo de parter. Pa'l franqueta, pa'l franqueta, pa'l franqueta, pa'l franqueta. Y pa'l franqueta, el original, el creador, el primerito. Ja, ja. Pa' su tío, el cacho es que descansa el paso. Pa' su tío, el dieciséis, hasta Puente Grande. Puente Grande. Puente Grande. Puente Grande. Puente Grande. Como recuerdo cuando estaba chavalío. Le he batallado para tener lo mío. Yo tengo el mando, tengo mi cuadro, chico. Yo soy el junior pa' mi equipo. Acando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Acando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Aunque lo intento, no puedo ser bueno. Troca todo terreno, siempre les pego. La borde me sigue, me quieren atrapar. Aquí vengo con mi cuadro por si se quieren topar. Yo le sigo echando chingazos, al chile el filazo. Yo aquí ando albergazo. San Judas me protege. Siempre lo llevo en mi mente. San Judas está de luna. Guacha, yo muevo piezas por las cinco nueve. Mi gente anda a la orden. Yo digo, ponde se mueven. Por todo Laredo, Texas, un bo 24-7. En mi jalando albergazo, tengo escuela de mi jefe. Me ven aquí en la plaza, de repente ando ensanando. También en Roma, Texas, tengo varios contactos. Donde quiera la zumbó, pero a veces me tapiño. Tengo mi cuadro, chico, pregúntale al patiño. Yo no le pongo a nada, prefiero salir bien fresco. Mi San Judas está de un mecuido y se lo agradezco. Soy bien tranquilo y me alegro si pego el tiro. Muchos me dicen Raúl por el junior conocido. Acá ando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Acá ando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Mi jefito está encerrado, pero le sale de rato. Bien pilas han del Oscar, controlando ensananto. Le rezo a San Judita, si pase lo que pase. Tengo mi cuadro, chico, porque chingo de relajes. Los días se le afletan muy seguido. A uno le dicen flaco, el otro es el güero y el danonino. El mono se avienta los levantones. Por toda la 16, hecho verga, listo pa' catar la orden. A veces ando encierrao, patrullando en la Ramona. O en el Cadillac, a veces traigo unas morras. Me la vivo zumbando, gastándome mi dinero. Mi familia me respalda, los pistoleros. Desde el chavalo, yo jalaba ya en la seca. Pero esto dio la vuelta, mi carnalito elipi se la pleta. Bien pilas zumba, mi mano derecha. Es el chantín, ese se encarga de las piezas. Al chile soy humilde, eso viene de mi jefito. Mi tío el chuve, también parte del cuadrito. Yo no soy presumido, tengo poco, a veces mucho. Pero al chile cada rato yo me ando dando mis lucas. Acando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Acando con el cuadro, la andamos patrullando. Aquí en Laredo, Texas, yo me la paso zumbando. Yo soy así, patrullo aquí. Y el que dos raza, es el comando exclusivo, el maca. Oye, es pa' Raúl, mejor conocido como el junior. Del Laredo, Texas, y un saludo de parte de él. Pa' su carnalito el John, pa' su carnalito el Brian. Pa' todos los que están guardados, en especial pa' su jefito. Pa'l Gabriel, pa' Leo, pa'l Orlando, el corto. Pa' los que todavía andan sobre la idea, pa'l Güero Palmas. Pa'l Cacho, pa' todos los de la privada B3. Patrullando, nunca van a verme donde ando. Muchos saben de quién estoy hablando, el que sale sin horario y a las órdenes del mando. La persona no se ve, pero por ahí anda zumbando. El fantasma, así lo apodaron con el tiempo, pero los de acá del barrio lo conocen por conejo. El vato anda jalando y aunque así no lo aparenta. Piensa, este vato se usa la cabeza y nada lo detiene. Su amuleto en el pecho, con el cártel. Él sigue derecho, su mirada hacia adelante sale sin miedo al ambiente. Y siempre, San Judita es el que lo protege. Gracita con su raza, por eso tiene su puesto. Sin mamar a nadie, ganado tiene lo hecho. Él te ayuda si se puede, ¿para qué vamos tan lejos? A los malagradecidos los alejo. Pobre el que muerda la mano, ¿qué le da de comer? Pronto los miro sin dientes, se les van a caer. Ya me han tocado tiempos buenos y malos. Lo que me pongan a hacer, yo me luzco jalando. Me tradijo aquí, con suerte aquí donde quiero morir. Mis familias son mi todo, por ello siempre ando al mil, al millón. Sé que varios me quieren en un cajón, pero aquí va a haber fantasmas por un ratón. Ando, haciéndole presencia en todo el barrio. A la ley siempre le paso por un lado. Si supieran ese puesto que me cargó, 24-7 a lo que ordena el mando. Haciéndoles presencia en todo el barrio. A la ley siempre le paso por un lado. Si supieran ese puesto que me cargó, 24-7 a lo que ordena el mando. El que engaño donde quiera canta, y a mí lo que me pongan el jale se saca. Ni que hacer yo soy el bueno, yo no fallo. Y andamos a la orden del señor Braulio. Mi carnal, el cholo, dirigiendo al escuadrón. El pollo, el pollo, mayello, alzacón. Junto al perri, al junior y al kikina. Aquí somos del noreste, pero la aparentamos de civil. Somos pura felonía de corazón, lo malandro va en la mente. Y sabemos cuándo sacar lo cabrón. Con la Gabi en el cuadrito anda al vergazo. Otro de los fantasmas, el toro y el flaco. Mi esposa Erika me conoció de cero. Y ahora lo merece todo lo que quiera. Así mero, con mis niños más hermosos son el Gillo y el Gael. Y mi reina más querida, esa es mi niña y a mi Gleb. Y puro pa' adelante, lo que viene es puro jale. Bendiciones a huevo, con madre. Sé que a varios no les gusta lo que soy. Pero yo eso no les pido pa' los lujos que me doy. Ando, haciéndoles presencia en todo el barrio. A la ley siempre le paso por un lado. Veinticuatro, siete a lo que ordena el mando. Si supieran ese puesto que me cargo. Veinticuatro, siete a lo que ordena el mando. Otra más, otra más, otra versión pa'l fantasma, el original. Y un saludo de parte de él, para sus primas, las Carrillo. Pa' sus sobrinas, chulas, Evelyn, Ali y Leslie. Para Ceci, para el Tyson y su equipo Rivera. Para la Natcha, su puñado que quemaba el culo. Para la furia, pa'l corcho, pa'l porito. Pa' los pupitos, pa' su jefita hermosa. Que la quiere mucho. Para el mundo, para sus carnales. El Edgar, el Eric. Para los fantasmitas del futuro. Para su carnal, el junior, que siempre los acompaña. Pa' el Jason, pa' el quick, pa' el placo, pa' la fruta. Ya sabe que aquí le cuidamos a su familia en lo que llega. Pa' el Jando, pa' el compa y Arín, que siempre anda bien pilas. Y puro pa' delante, el amigo de todos, el pendejo de nadie, el fantasma. El Comando Exclusivo les presenta raza. Para el Beto. Mejor conocido como el Muñeco. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas, no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas, no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Le trabajo grueso, pa' buscarme el queso. Conozco bien el sol, trabajé a calor intenso. Aquí donde ando, no me dicen Beto. Mejor conocido como el Muñeco. Mira soy de Hidalgo, pero radico en Houston. Desde que se jalara hago las cosas a mi gusto. Soy un vato humilde, carácter amigable. No mando mucho rollo porque si les doy un baile. Yo soy bien sociable, me gusta ser amigos. De los que me ayudaron saben que no los olvido. Así he sobrevivido, salud de lo que pido. En una F350 donde doy mis recorridos. Ya anduve por Chicago, también allá por Georgia. Mi fiera y mis cachorros son los que siempre me apoyan. Saben que yo los quiero. Tanto por ellos me la parto. Los son los que me motivan cada que yo me levanto. Voy a paso lento, pero si hay progreso. Sigo siendo el mismo como cuando del comienzo. En mi familia pienso antes de hacer un desmadre. A muchos les doy la mano, pero no confío en nadie. Escuela de la calle, este vato no se raja. Siempre positivo cuando salgo de la casa. Dicen que ando mal porque a cada rato salgo. Me critican por encima, man. Ni saben dónde me la ando rifando. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas, no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas, no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Tengo un trabajo bien mamalón. Que todos quieren subirse a mi avión. Yo ando solo, no quiero problem. Nomás tiran la piedra pero luego se me esconden. Corren, corren, corren. Por eso no quiero amigos. Así con los que tengo contados pero finos. Al chile ando jalando. Pero hoy es pedo mío. Que se queden con la duda como quiera que les pido. Yo sigo aquí en mi rollo. Lo mío es hacer lana. Mi gente ya conoce en qué lado más que a la iguana. ¿Me entiendes Méndez? Me explico Federico. El valor entre las piernas. Aquí andamos bien macizos. Yo soy el Beto. Simón el muñeco. Les dejaré pendiente mi nombre completo. No va a ser un secreto. Pero no es el momento. Ahorita lo importante es que estamos vivos. Y se las cuento. En modo bestia es como yo trabajo. Me motiva la feria por eso es que no me canso. De repente unos tragos aquí con los del combo. Pero cuando me altero me miran en el bailongo. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Tengo la escuela de la calle. Y hacerme de agua creo que nadie. Mis sanjuditas no me falles. Sabes que le entro a cualquier jale. Y ahí quedó razón. Ya tú sabes. Ya tú sabes quién más. Macabélico. El comando. Exclusivo. Esta vez. La primera versión. Para el Beto. Mejor conocido. Como el muñeco. Y un saludo de parte de él. Para sus carnales. En especial. Para Luis. Y el David. Y el David. Para Jesse. Para Carlos Resendi. Hasta Rockford y Lino. Para Raúl. Para Alex. De la 2.5. Para Roberto Martínez. Para los cuñados. Manchito. Y Keras. El Keras. Para el Macabélico. Para el Macabélico. Y a tu sa. El comando exclusivo. Los cautivos. Jajaja. El Vento. 2018. 18 El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar Ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar Ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar Pa' la familia soy el junior Pero el reina pa' la raza Mi 38 super bien rameada hasta las cachas Nomás la cargo por la pinche desconfianza Pero también la saco cuando un puto se prospasa Soy de Laredo, Texas Pero la zumba aquí en néctar En los dos Laredos este vato se la fleta Pues con la mera verga tenemos línea directa Pero pa' llegar aquí batallamos la neta Me fumo un blon pero así naturalito Al natural me empelote ese humito No les presumo pero tengo mis lujitos Mis troconas son del año y te remangan pendejito De suela Gucci si tomo que sea bucana Las mejores marcas no me importa que tan caras Tengo con queso por eso ni checo el precio Pues la feria aquí se queda si me lleva la de hueso Soy devoto de San Judas líbrame de todo mal Albergazo el carnalito pilas el José Tobar Al rato va a andar conmigo aquí lo andamos escueleando Pa' andar por todo néctar controlando El reina me dicen para la misión con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar ahora tengo de más ya me compro lo que me quiera comprar El reina me dicen para la misión con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar ahora tengo de más ya me compro lo que me quiera comprar El Julio Papa y el Bola nunca se agüitan Siempre albergazo cuando se necesitan Acá por los dos Laredos muy seguido se me ve A veces me ven embrechado con mi traca el Andrés Al compa del Laredo ese viejo se le respeta Soy de sus 35 hay no más pa' que lo sepan El Junior pa' la family pa' que yo soy el reina Cosando, laborando pero pa' la mera verga Mi esclava y cadena me gustan las joyas finas Lo más preciado mi tesoro es mi familia Ana Laura mi esposa me apoya también Mis amores que los quiero es el Alito y el Samuel Mientras yo siga con vida ustedes van a disfrutarla Yo me la rifo pa' que no les falte nada Nomás recuerdos quedan de aquello que yo pasaba Y ahora tengo pa' comprarme lo que nunca imaginaba Y me miran patrullando las veces soy afanoso Mi mano pa'l amigo pa'l malo la 38 Pues varios saben que la mano no me tiembla Tranquilo y al mismo tiempo malo a la verga El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar ahora tengo de más Ya me compro lo que me quiera comprar El reina me dicen para la misión Con mi 38 pa' la diversión Ya no me duele gastar ahora tengo de más Ya me compro lo que me quieran comprar Para el Junior mejor conocido como el Reina El Macabélico, Macabélico, yeah El Comando Exclusivo, 2018 Y un saludo de parte de él Para su compadre el Miguel 400 Para el Víctor, para el Piquis, para el Chinahuachi Alguien con su racita Y a tu Sa, el Macabélico La versión 4, pa' Chucho Encima de mi carro nomas ando patrullando Siempre a la línea me gusta andarla zumbando Llego a mi casa y no me importa en lo que gasto Siempre tengo feria y yo nunca me doy abasto Soy el Chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro me saludan Con chingos de efectivos les salgo a patrullar Conmigo no andes preocupado Sin otra historia yo lo pago Muchos se van con la finta porque me miran chavalos Y es que pinches envidiosos les tengo el cielo nublado Muchos me dicen el Chucho Mi nombre es Jesús Delgado No tengan miedo, conocenme al Chile Soy otro pedo afirmativo Soy gente de los rockeros que manda Si me critican como quieran nunca dejo de ser Lo que yo tengo sé que muchos lo quisieran tener Yo soy racita Siempre bien placeado con horritas Y mis compas, mi cuadrito ya saben no se me agüitan Anden todos los rincones Díganme a donde las llevo conmigo No va a haber pedo Siempre traigo el tanque lleno No es que presuma el dinero Yo tengo lo necesario De repente si me engüilo hago que estás en el baneario Patrocino Muchos ya saben como es mi estilo Soy afanoso pero tranquilo Me gusta la velocidad Solo espero que no te asuste Pídeme lo que tú quieras Me gusta lo que te gusta A veces que se amarran mucho Me hacen chingo de preguntas Perdón si te caigo mal Hay cosas que no se preguntan Tu Armani a veces Gucci También Hugo Bosa Que en la joya por las canchas Muchos ya saben quien soy A lo mejor no me la crees Porque me miran chavalón Las apariencias se engañan Yo se comportarme cabrón Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro Me saludan Con chingo de efectivo Les salgo a patrullar Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro Me saludan Con chingo de efectivo Les salgo a patrullar Una de etiqueta negra De lujo Pura botana Y un whisky bien preparado Con Red Bull y con Bucana Me gusta ser generoso Que no falten las botellas Las morras me marcan Sola saben que paso por ella Siempre ando tirando rollo Ya no se pa donde darle Si me miran me saludan De repe pueden toparme Soy el chucho de la joya Por si andan con el pendiente Sé que varios envidiosos De escala que yo progrese Eso me vale queso Tengo mi cuadro chico Poquitos pero firme Están y el huicho El toño Con esos tres cuacitos me desplazo Pero siempre por delante Los rockeros mi placazo Ando por todo el pueblo Las zumbos de lado a lado Saludos pa'l primo Mike Ya saben Miguel Delgado Yo en corto le tiro pin Seguimos bien acoplados Me contesto ahorita Caigo copiado Entera entera Saludos pa' mi papá También para mis carnales Para el brinny y el pelón Y mi carnalito el ale Para mi primo el panín Que siempre está bien alerta Los rockeros de la joya No tiran la camiseta Me gusta escuchar mis rolas Tengo más de una canción Mi vida está relajada Y quedo la cuarta versión Pa' que la entregan zumbando Ya me rosale la quita Soy el chucho de la joya Saludos pa' mi racita Encima de mi carro Nomás ando patrullando Siempre a la línea Me gusta andarla zumbando Llego a mi casa Y no me importa en lo que gasto Siempre tengo feria Yo nunca me doy abasto Soy el chucho de la joya Me la vivo al puro zumbar Y siempre que me miran en mi carro Me saludan Y contigo defectivo Les salgo a patrullar Soy el chucho de la joya Solo de parte de Bal Dani Todos su cuadro chico Tuño y pal guicho Pa' su carnalito El alex Pa'l Willy Pa'l Pelón Primo el panino Pal Mike Saludos pal Chuy Pal Samuel Especialmente pa' su amada Para Johanna Pérez y para la Tania Delgado El Comando Exclusivo El Chucho El Comando Exclusivo les presenta Pal Chucho No porque me veas chavalo Dime que quieres yo pago Que lo que sobra es dinero Yo me compro lo que quiero Ando subando en Laredo Me conocen como el Chucho Dime que quieres yo pago Que lo que sobra es dinero Yo me compro lo que quiero Ando subando en Laredo Me conocen como el Chucho Nada se regala, todo me lo sé ganar Le doy gracias a papá porque me enseñó a jalar Y aunque soy bien afanoso aquí le llames a cuidar Ray, me miras hecho verga patrullando en el escayo Soy el Chucho La gente dice que me creo mucho porque me ven a la línea pura marca en lo que uso Gasto bastante y a veces pienso que abuso Si las balas fueran feria tengo un chingo de cartucho Las vacas son muy bien generosos con las razas Y me ven tirando rollos porque todavía me alcanza Estoy chavalón y no digo ni lo presumo pero pa' que me hagan de agua vato no ha nacido ni uno El respeto de mi gente, malandro decente, tienes que respetar para que todos te respeten Me apoya mi familia yo aquí sigo bien atento y si alguien me caga el palo se lo roban en caliente Subándome la vivo ya no se ni en que gastar Tengo un chingo de amistades sumando de aquí pa' allá y es que siempre ando tirando rollo Ya te la sabes uno que nos deja abajo ese es mi canalito en la L No porque me veas chavalo Dime que quieres yo pago Que lo que sobre es dinero Yo me compro lo que quiero Ando zumbando en Laredo Me conocen como el Chucho Dime que quieres yo pago Que lo que sobre es dinero Yo me compro lo que quiero Ando zumbando en Laredo Me conocen como el Chucho La discoteca la subo en Cesar Palas Allá en el 400 Zumbándola con ganas Con todas mis plebadas Somos puro morrío Y aunque me mira chavalo Tengo un chingo de cordillo Lo mío es andar zumbando Invitando Vas a tener un party No más dime dónde y cuándo Porque corto te caigo No más no llego solo Si quieres un par de rugas En corto te las controlo A veces ando solo También zumbo solitario Cuando ando aburridón Tiro rollo en el baleario Ya sabes todo mi equipo Aquí yo soy la cabecilla De todos donde me junto Aquí yo soy el más que Mi carnalito el Alex Uno que siempre me apoya Saludos pa' mi barrio Bien pilas allá en la joya Saludos para el Miguel Y pa' mi cuacito el Dani Para mi sobrinita Que en paz descanse más Eras solo una bebé Yo siempre te extrañaré Junto con mi abuela Desde el cielo van cuidándome Como quisiera que esto no pasara Pero sabemos que la vida es prestará Los voy a extrañar Como quisiera que esto no pasara Pero sabemos que la vida es prestada Los voy a extrañar Los voy a extrañar Que descansen en paz Maddy Maddy De parte No porque me veas chavalo Dime que quieres yo pago Lo que quiera Que lo que sobra es dinero Yo me compro lo que quiero Ando sumando en Laredo Me conocen como el Chucho Dime que quieres yo pago Que lo que sobra es dinero Yo me compro lo que quiero Ando sumando en Laredo Me conocen como el Chucho Y ahí quedo Pa'l Chucho La ella es la joya Un saludo pa' mi papá Pa' mi carnal del Alex Pa' Miguel y pa'l Tani Pa' toda la racita de la joya Pa' todo el barrio Pa' todos mis pasitos El Chucho El Chucho Empieza el día Yo sé que el escala me alegría Pa' la Lexis La versión 2 El Macabélico Esos síntomas que tiene son pura envidia Es el Comando Por eso soy como soy A mí el trato que me den Es el mismo que doy Dirán lo que dirán Pero firme estoy A muchos les caigo bien Pero a otros no Hagan las cosas bien o mal Siempre hay un hablador Empieza el día Yo sé que el escala me alegría Haré que les duela cuando sonría Esos síntomas que tiene son pura envidia Yeah Yeah Trabajo legal pero como es la raza Que si ando bien, si ando mal ¿Qué les pasa? Se cree en el dicho del que no tranza No avanza No todo es lo que parece Yo le chingo pa' la papa A mí la envidia no me atrapa No sé en mi mapa Yo trato como la gente me trata Aquí respeto si respeta la raza Y cero confianza pa' la gente falsa Yo solo puedo mantenerme Y me he cambiado Lo que cambió fue tu forma de verme Porque me miran diferente Cuando yo sigo siendo el mismo de siempre En el fantasma La ando zumbando Así me miran Ando por todo San Carlos Vaya Pacuña También me jalo Y no soy vago Tampoco malo Solo rumores Gente que inventa Gente que yo no hacía en cuenta Me dicen el Rodríguez pa' que sepan Yo soy tu dolor de cabeza Por eso soy como soy A mí el trato que me den Es el mismo que doy Como el trato en trato Dirán lo que dirán Pero firme estoy Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo siempre A muchos les caigo bien Pero a otros no Cargar las cosas bien o mal Siempre hay un hablador Empieza el día Yo sé que les gala mi alegría Haré que les duela cuando sonría Esos síntomas que tiene son pura envidia Tengo amigos pero soy de cuadros chicos Que sean leales es en lo que me fijo Que hay muchos falsos que platican bonito Pero te dan la vuelta y son los que abren el pico Que te platico mi vida vaya aquellas Aunque en el pasado malas cosas me recuerda Me cae de madre que me las viví difícil Ahora le chingo más chingas Hasta me dicen take it easy Como me trata el trato Pa' que batallarle tanto Que porque tengo soy narco Que se vayan a la verga sus vatos No creo que me quieran de enemigo Y enojado soy otro desconocido Sé que la escala como la vivo Cuidao si te toco ponte al tiro Lo digo por aquellos que hablan mal Pero lo mío es legal Y me quieren ubicar Ando en el fantasma por ahí Por eso soy como soy A mí el trato que me den es el mismo que doy Como me traten trato Dirán lo que dirán pero firme estoy Yo siempre, yo siempre, yo siempre A muchos les caigo bien pero a otros no A mí las cosas lleno mal siempre hay un hablador Y ahí quedó raza Alexis Rodríguez Y San Comando El Rodríguez La versión 2 Y un saludo de parte de él Para el Barrientos Para el David Para el Ovañe Para el Choy Para el Chagui De Ciudad Cuña Para el Dari Para Nesa Para el Berijas Para la Polonio Para Maite Para el Jonathan Para el Vargas Para Alejandro G.C. Desde la Fotodélicas Para su Primo Miguel Para Juan José Alvarado Para el Cortés Para el Café Y para el Contacto Que sigue firme con él Y un saludo bien especial Hasta San Carlos Para el amor de su vida Que la quiere un chingo Yuritsi Bacabélico Desbomando Exclusivo Y esta es la segunda versión Para el Carnalito Para el Solorio Oye, San Comando Cuando salgo, salgo solo Solo A las morritas yo controlo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mí me dicen Cuando salgo, salgo solo Solo A las morritas yo controlo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mí me dicen El Solorio Casi siembrando solo Controlo Simón el Solorio Aquí no pasa nada Y si pasa Pues ya ni modo Aquí ando en mi 300 Zumbando la vierma Chin cuadro chico Siempre me ha gustado Ser así No mucha bola Son pocos los que se saben Mi historia Yo vengo de mero abajo Eso lo llevo en mi memoria Recuerdo aquellos tiempos Que no tenía ni un peso Por eso Tan contados Aquellos que aprecio Ya tengo vaca Y mi ropa es de marca Que ando patrullando Mis ajudas no me faltan Me traigo unas morritas Todos saben que me encantan Y pongo las del comando Simón las del maca Nadie pasó por lo que tuve que pasar Yo empecé a hacer mi billete Cuando me vine pa' acá Oye mi apodo Pero no saben quién soy No tengo mucho Pero mala vida no me doy Me doy mil lujos Cada que yo quiero No es por nada Pero no me importa El pinche dinero Me compro lo que quiero Porque si un día me muero No me llevo nada Pero ya disfruté lo bueno Cuando salgo solo Solo A las morritas yo controlo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mí me dicen El solorio Solo A las morritas yo controlo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mí me dicen El solorio No tengo amigos Tengo puro conocido Porque la pinche confianza El chilazo no va conmigo Les hablo a todos Cuando todos me hablan bien Si te gusta con madre Y si no también No soy un santo Recuerdo cuando me la vi Bien gacho Pero todo cambió Cuando me vine Pa'l gabacho En el solazo Pues mi moto Es mi trabajo Pero lo que antes faltaba Ahora me sobra un verga En la línea En la línea San Junta Me acompaña Es el que guía El farruco carnalito Ese me cuida desde arriba Era mi traca La zumbamos Allí en néctar Al rato nos topamos Pa' zumbarla Bien verga Sigo en mi rollo Con las mamis Que me cargo En un 300 Mamalón Es el que traigo Una paca de verdes Para lo que se me ofrezca Al tiro con tu morra Si no la quieres Pospresta Así soy yo Nomás me la vivo Zumbando Saludos pa' mi pueblo Pa' todos mis malandros Aquí ando pilas conmigo Saben que rollo Aquí está la segunda Simón pa'l solorio Que quede claro Yo no ando mamando a nadie Trabajo honradamente Pero me gusta en la calle Traigo una corta Pa' piñata en la guantera Tranquilo Las balas no son pa' cualquiera Cuando salgo solo Solo A las morritas yo controlo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mi me dicen Cuando salgo solo Solo A las morritas yo controlo Solo Solo Me gusta mi estilo Me gusta mi modo Y si me quieren conocer A mi me dicen El solorio Este es el comando El macabélico Oye Oye Para el solorio Esta es la Segunda Versión Y un saludo De parte de él Para el jueguito Pa' Atlanta Para Eduardo García Bailadito Tales De Nautal Panamérico Para el Kevin Para el Kevin Pa' el Farruko Que descansen pa' Pa' sus carnales De Brandon Abel 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 Pa' el rapero Más félico El macabro Es el comando El comando El comando 2017 El comando Más félico El comando El comando El comando El comando